Os traigo un libro mío hoy. Es Un tesoro escondido, publicado por la editorial Coma Negra. Es, como podéis ver, un libro con un diseño muy delicado, muy cuidado. Creo que el texto interior no es delicado, pero sí creo que es sugerente y divertido. Cuando Joan Sala, el director de Coma Negra, me pidió si quería escribir algo para la colección de narrativa sobre emociones, entonces, enseguida se me ocurrió una historia, enseguida se me ocurrió qué escribir y cómo escribirlo. Son apenas siete días de la vida de una periodista que tiene una pareja, que tiene un hijo pequeño, tiene una madre mayor, tiene una profesión muy interesante, es una mujer potente, pero un día un comentario le hace perder seguridad. Y el libro es un poco cómo recuperar esa luz interior que todos y todas tenemos dentro. Por eso, el tesoro escondido significa nuestra fuerza interior. Si lo leéis, me encantará que me digáis qué os ha parecido.